Antes que nada quisiera agradecer la invitación a Izquierda Republicana a participar de estas jornadas de reflexión, sobre todo a mi amigo y compañero Fran Pérez, con el cual nos conocemos ya hace más de una década, signo 2 y signo 3, lo cual dice que ya uno está siendo viejito. Sobre todo quiero agradecer, porque me gusta escuchar y también ha aprendido, creo que, algunos aspectos fundamentales de lo que es el actual debate, de lo que se está jugando en el ámbito tanto educativo como también desde el punto de vista de las transformaciones del neoliberalismo. Y también señalar que estoy aquí como militante, que es la otra parte que habitualmente no se dice desde el punto de vista del aspecto político. Creo que son ya, si no décadas de las de militancia, formé parte de lo que fue la integración de Izquierda Unida en el 88 con la huelga general y fui miembro de su presidencia coordinando la política exterior. En la década de los 90 dejé parte de esa militancia política desde el punto de vista de la primera línea porque entendí también que uno de los factores que caracterizaba Izquierda Unida y por la cual iba a la deriva y que, en el fondo, pienso que es parte de lo que hay que reflexionar es que la lucha teórica es parte de la lucha política. Si no hacemos lucha teórica, no entendemos lo que es la práctica política. Y la lucha teórica, por lo tanto, forma parte de la lucha política, pero es como el fútbol y el baloncesto, se juegan con pelotas pero con reglas del juego distintas. Es decir, pero la teoría sí y sin teoría no hay posibilidad del hecho revolucionario ni el hecho de la reflexión crítica ni el hecho tampoco de la militancia. Es decir, la militancia, y en eso consistía el hecho republicano desde el punto de vista de la creación de la ciudadanía, no es más ni menos que eso que escuchábamos esta mañana. Los valores sobre los cuales se construye la conciencia y esos valores sobre los cuales se construye la conciencia es lo que definía también la responsabilidad en las formas de actuar. Por tanto, una izquierda que no tiene principios, una izquierda que no tiene una capacidad teórica de enfrentar la realidad y por tanto de generarla desde el punto de vista de influir en ella, diríamos que es una izquierda estéril. Y no solamente una izquierda estéril, sino que deriva a estos problemas esquizofrénicos que hoy nos encontramos, que empiezan fundamentalmente en qué es ser de izquierda. O sea, un falso debate que no tiene nada que ver con enfrentar desde el punto de vista cuál es la responsabilidad de la izquierda, no qué es ser de izquierda. Pienso que si estamos discutiendo continuamente y todos los años en el ámbito psicoanalítico de qué es lo que es ser de izquierda, entramos, yo diría, en un falso debate. ¿Qué es lo que quería plantear? En términos más que de izquierda y republicanismo, responsabilidad de izquierda y república o concepción de lo republicano. Por tanto, por eso decía que lo primero es la lucha teórica, es una lucha política. Y segundo, que me parece importante, es que si no tenemos un lenguaje, es decir, no tenemos palabras para enunciar lo que estamos señalando, evidentemente otros tomarán esas palabras para enunciarlo con nosotros. En definitiva, si tenemos un lenguaje muy, diríamos, mínimo con 30 o 40 palabras en el cual estamos continuamente hablando de yo soy de izquierda, tú no estamos o no estamos, somos o no somos, en definitiva no tenemos capacidad para interpretar el mundo, ni siquiera para describirlo. Si quieren, podemos poner un simple ejemplo, es decir, si uno está pensando en demostrar afecto o demostrar sentimiento y a su pareja no tiene más que decirle, oye tía, estás muy buena, y así durante días tras día, yo diría que a las tres semanas no hay posibilidad de comunicación ninguna, es decir, se rompe la relación, no hay capacidad de enunciar mundo, no hay capacidad de decir afectos, no hay capacidad, por tanto, de construir esa realidad. Y la realidad nosotros la construimos a través del lenguaje. Y el lenguaje político, por tanto, tiene también su lógica y su dinámica. Por tanto, desde ese punto de vista, aquí quiero señalar cuando planteo lo de la lucha teórica para entrar en materia. Bien, estos debates estériles sobre qué es ser de izquierda, incluso cómo y de qué manera definimos la revolución, para qué y de qué manera discutimos sobre determinados factores que yo digo que son los debates estériles, y les voy a poner otro ejemplo. ¿Es el león el rey de la selva? Bien, podríamos decir que, en definitiva, yo soy republicano y no monárquico, por tanto, yo no quiero reyes en la selva, y que el rey, por lo tanto, tiene que ser destituido y vamos a crear un gobierno republicano en la selva. Otros dirán que los leones, si discutimos sobre el género, en definitiva, son unos vagos, todo el mundo ve el National Geographic y ve que son las leonas las que están continuamente llevando a cabo la labor para que después llegue el macho y se coma a la presa correspondiente, y después vamos a tener las clásicas encuestas de opinión que nosotros nos vamos a ir desarrollando en términos, no fundamentalmente, decir, no, a lo mejor la jirafa, no, a lo mejor el elefante, proponga usted quién va a ser el rey de la selva. Bien, hasta que llegue alguien y diga, oiga, señores, pero es que aquí hay un problema, el león no vive en la selva, vive en la sabana. ¿Qué me dice? No, eso no está en el campo de condiciones. Es decir, estamos discutiendo y generando debates sobre un falso principio de explicación y en eso llenamos horas y horas y horas y horas de discusión. El león no es el rey de la selva y además existen selvas donde no hay leones, por ejemplo en América Latina. ¿Qué pasa? ¿Vamos a tener que importar leones? Porque claro, son cuasi selvas, ¿no? Si no tienen leones, ¿cómo vamos a discutir? Otros dirán que hay que llevar hipopótamos, ¿no? Como hizo nuestro querido amigo del narcotráfico colombiano y llevó, ¿no?, al río Magdalena hipopótamos porque a Escobar le gustaban los hipopótamos, porque está bien. Entonces al final hacemos discusiones por exceso o por déficit. Escucho hablar de neoliberalismo, escucho hablar de los tratados de libre comercio, de debates sobre ecodesarrollo, sobre debates de decrecimiento, cuando en América Latina, con perdón, eso se discutía en la década de los 60. Es decir, hay un desconocimiento profundo de esa realidad y pensamos que estamos descubriendo el mundo cuando realmente los debates se dieron y se dieron bajo otro contexto, con otros contextos, y si nosotros no hacemos esa teoría en el ámbito de esa construcción, pues evidentemente estamos condenados condenados al fracaso no solamente teórico, sino al fracaso político en el ámbito que desconocemos no solamente otras realidades, sino los mecanismos sobre los cuales se dieron los debates. Y al final seguimos reproduciendo debates estériles. Ya digo, todos los debates que ahora se están haciendo en América Latina y no solamente en América Latina, sino en África y en Asia, se realizaron por todo en América Latina, porque los grandes teóricos de esas discusiones sobre decrecimiento, desarrollo, sobre problemas de izquierda, todo eso evidentemente no se trata de trasladarlos mecánicamente como hay algunos que quieren hacer en términos de modelo. Y evidentemente en lo que es la política y en las ciencias sociales no hay modelos, hay procesos históricos. Si queremos explicar la realidad de España, expliquemos nuestro proceso histórico. No se puede entender Arias Navarro, no se puede entender Adolfo Suárez si no se entiende la dictadura y si no se entiende el golpe de Estado del 36 y no se entiende la Segunda República. No se puede entender la articulación de los miedos que hubo en la transición en el ámbito de lo que fue el debate entre ruptura o reforma si esos medios, perdón, si esos miedos que se administran políticamente no tenían que ver con cuidado, cuidado que vienen los militares o las fuerzas armadas y cuidado, cuidado, cuidado que no queremos repetir la guerra civil. Por lo tanto, bajo ese criterio se construyen miedos que articulan el debate político, que articulan además y sacan de la agenda el elemento fundamental de la República porque ya sabemos lo que fue la República en el ámbito de la construcción de 40 años, es decir, se quemaron niños, se quemaron iglesias, se mataron sacerdotes y ese imaginario queda en gente que no lo vivió. Por tanto, recuperar el hecho de la República implica también entender ese hecho de construcción ciudadana y esos miedos están presentes a la hora del planteamiento también del hecho republicano porque el hecho republicano en España está constituido fundamentalmente sobre la base de que fue un proyecto cultural el momento más democrático de la historia de España en el ámbito de ese factor cultural que integró no solamente en el ámbito educativo sino en la cultura, en la poesía, en la ciencia, en la técnica, en los elementos de la militancia política fue un proyecto cultural y por eso se acerca ese proyecto cultural como proyecto de izquierda y como proyecto republicano con el hecho de Chile en 1970-73 con la unidad popular y por eso también la violencia con la cual se efectuó y se articuló no solamente las checas o se articularon no solamente las muertes en las calles en el caso de Badajoz o Madrid o todos los cementerios clandestinos que se hicieron mucho más violentos en lo que fue el momento posterior a lo que fue la guerra civil es decir, entre el 40 y el 47 y entre el 50 hubo mucho más represión y hubo mucho más muertos que los específicos que hubo en el ámbito del enfrentamiento entre el gobierno constitucional y los garzados del bando nacional evidentemente pasó exactamente igual que con Chile es decir, ¿por qué? porque lo asemeja a Chile y asemeja a España que son los únicos dos casos es que fueron proyectos republicanos de amplio espectro en el ámbito popular es decir, un proyecto también republicano de democracia radical pero es evidente que para no aceptarlo tiene que haber una concepción de negar ese hecho democrático y para negar ese hecho democrático hay que negar lo que fue la república y hay que generar un relato que haga de la república un fantasma de violencia y no solamente de violencia sino de rechazo al hecho democrático y lamentablemente ese es el que ha triunfado triunfó no solamente en España y que de hecho es lo que derivó en una perspectiva del debate político y fundamentalmente de construcción de alternativas y también derivó a Chile es decir, la unidad popular era un caos y por tanto había que restablecer el orden lamentablemente se tuvo que hacer por la vía armada no quedaba otro mecanismo y por tanto hay que redimir el pecado original señalando que España pasó en la década de los 60 a ser una sociedad de clase media y Chile en la década de los 80 apareció como un país de la globalización integrado en el mundo donde desregularió deshizo desregularización al mismo tiempo privatizó al mismo tiempo descentralizó abrió los mercados y entró la globalización si alguno no cree que eso es así yo les voy a leer unas palabras y después voy a decir de quién es a lo mejor ustedes podrán pensar que es de Pinochet pero ya lo van a ver miren palabras para entender esta dinámica del hecho de la izquierda y el hecho republicano como construcción de proyecto político es decir, en el ámbito de responsabilidad claro, si nosotros negamos lo que fue la república ¿cómo vamos a poder explicar ese hecho democrático republicano? si el imaginario colectivo no hablo de ustedes o en este caso de izquierda republicana todo el mundo tiene la visión de que la república no es así pero yo estoy hablando sociológicamente y también como analista político lamentablemente esa no es la visión del pueblo español el pueblo español tiene una visión que está comprometida con lo que se dijo esta mañana con un sistema educativo con una manera de enseñar la historia tanto es así que el franquismo no solamente no es un régimen totalitario sino que es un gobierno autoritario que en el fondo lo que hizo en definitiva fue proyectar a España al mundo de las libertades aunque ellos no pudieran gobernar de esa manera y por último por eso hablamos del anterior jefe de estado no hablamos del dictador no hablamos de fascismo y evidentemente quien lo habla está fuera de juego es decir, está supuestamente en el pasado no quiere aprender no está con sus banderas tiene principios en definitiva es un pobre tipo que no sabe entender lo que es el hecho político de lo contingente es decir el elemento de hay que abrir el melón como sea bien esto es lo que dice un señor fíjense bien porque es trasladable a España también Pinochet realizó una transformación sobre todo en la economía chilena la más importante que ha habido en este siglo tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo descentralizar privatizar desregular etcétera esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de este proceso en su momento paréntesis del Rey Juan Carlos I hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores además ha pasado el test de lo que significa hacer historia pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos para bien no para mal y eso es lo que yo creo sitúa Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar pregunta retórica es decir me la contesto yo mismo quien dijo esta frase y uno dijera el hijo de Pinochet quien puede decirlo otro dirá no no Milton Friedman por supuesto y otro dirá no no Blas Piñar que estuvo en Chile y el tipo evidentemente lo entendió perfectamente no esta frase es del vicepresidente del gobierno de Michel Bachelet es decir del gobierno socialista de la concertación Alejandro Foxley vicepresidente de Chile con el partido socialista bien lo han entendido bien la frase o no o sea la repito o creo que queda clarito parecía Felipe González parecía Felipe González eso 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 es como de alguna manera se construye un relato histórico en el cual se borra el elemento clave de lo que quería plantear como responsabilidad de la izquierda es decir el problema de los derechos humanos el problema de la violación de los derechos humanos aparece como un problema estético ni siquiera ético en términos de responsabilidad por tanto eso se soluciona a través de leyes de amnistía que en el fondo lo que hace es en el chivo expiratorio de exculpar a todos los criminales bajo el hecho de poner a alguien que asume la culpabilidad de todos es decir exculpamos absolutamente a todos los torturadores y a todos los responsables y ponemos a gente de menor rango es decir el teniente coronel no sé cuánto el director de la DINA o aquí en España pues hacemos esos rocambios de elementos de que bueno en fin no alguno que otro inspector de policía pero ni Martín Villa ni Fraga ni absolutamente ninguno de ellos porque evidentemente esas leyes de amnistía configuran eso pero eso hay tanto parecido entre Chile y España bien bajo ese criterio ¿qué es lo que está presente para que eso sea posible? si ¿cómo es posible que un vicepresidente de un país dice que se dice de la izquierda es capaz de decir que Pinochet cambió la mentalidad de los chilenos no para mal sino para bien y que si no en un momento fueron críticos hoy tenemos que extender que lo hizo pensando en el bien de todos los chilenos y no solamente eso sino que todo el mundo está detrás de los objetivos que marcó que marcó Pinochet es decir que los chilenos son en definitiva ejes mundiales del cambio en el ámbito del hecho revolucionario de lo que fuera en la década de los 70 tanto es así y eso sí que es cierto ¿no? que pues ustedes no lo sabían José Piñera el hermano de Sebastián Piñera que fue ministro de trabajo y fue ministro también de Hacienda fue asesor de los gobiernos de Felipe González aquí junto a con Sergio de Castro ministro de economía de Pinochet ambos de Pinochet todos estos ministros de Pinochet estuvieron en los primeros elementos de la reforma de la década de los 80 y sobre todo en una la reforma del mercado laboral ¿vale? claro es evidente que como esto no está en la agenda y como esto no se sabe o como esto en definitiva se invisibiliza lo que aparece es el discurso de la agenda del león es el rey de la selva y si no también la discusión de todo aquello de lo que llamamos el gobierno visible pero lo que es el gobierno invisible lo que son los procesos de toma de decisiones en el ámbito de lo que es la ocultación por tanto el hecho del secretismo ¿vale? que está presente en aquellos regímenes que no son democráticos es lo que construye también esa dinámica pero que quiero ir avanzando porque tengo poco tiempo y por lo tanto ¿cuáles son los elementos que permiten hablar de esto para entrar en lo que quería plantear desde este punto de vista? bien en la década de los 70 para los que de alguna manera lo vivieron y para los que no hubo que estudiarlo significó un proceso de ruptura de ese keynesianismo es decir el estado del bienestar entendido como pleno empleo y redistribución de la renta ambos elementos tenían detrás un factor importantísimo que era la ciudadanía política es decir la reivindicación de los derechos políticos en términos de ciudadanía plena implicaba la posibilidad de que de esa integración en el ámbito político económico social cultural y que implicaba el poder de los sindicatos el poder de los partidos el poder de los movimientos sociales el poder de las organizaciones que en definitiva reivindicaban el ámbito de mayores espacios de libertad para entenderlo en el hecho republicano o si no mayores espacios de democracia para entenderlo en términos de forma de vida eso que significaba significaba que había una condensación en términos de un futuro histórico que se proyectaba de una manera distinta a las lógicas del capitalismo y el capitalismo tuvo que decir oiga mire saben vamos a tener que descentralizar pero vamos a tener que hacer dos cosas despolitizar y desideologizar porque esta sociedad está muy condensada de derechos esos fueron los informes de la trilateral en el año 1975 el informe Huntington para Estados Unidos el informe Kirillito para Asia y fundamentalmente Japón y el informe Crozier para Europa el criterio era hay demasiada politización es decir demasiada ciudadanía tenemos que romper con la ciudadanía y para eso tenemos que despolitizar y desideologizar es decir transformar la política como una acción de principio del hecho del poder la política como poder y la política como ética es decir elementos del bien común y elementos también de la construcción de lo que era el hecho radical de la democracia como forma de vida no como un hecho representativo tenía que ser negado y reconceptualizado lo primero que fue es reconceptualizar el hecho de la democracia la democracia se interpretó como una definición de mínimos en el ámbito de la trilateral que era la democracia es una regla del juego iguales para todo la democracia por tanto se convirtió en un estatus y no una práctica política que es lo que reivindica el hecho republicano por tanto desde ese punto de vista la democracia dejó de ser una práctica plural social de ejercicio del poder desde el punto de vista del deber ser del poder es decir el valor de la ciudadanía ética que hubo hecho el republicano planteado también por Asamia es decir elementos de esa ciudadanía como responsabilidad en el acto y por tanto como principio de actuación colectiva y bajo ese criterio por tanto había que romper esa definición de democracia la democracia tenía que ser una democracia de mínimos entendiendo como mínimo reglas de procedimiento para la elección de élites donde además hubo un desplazamiento del poder el poder ya empezó a estar fuera de los ámbitos de las instituciones representativas es decir del parlamento fundamentalmente es decir de donde se tomaban las elecciones y eso implicó el proceso de transnacionalización el proceso de transnacionalización que dio y definió mucho más estado en el ámbito del control político y del control social y desarticulación de la nación en el ámbito de la ciudadanía voy rápido por tanto desidioquización despolitización pérdida de la articulación democrática y por tanto también crisis fiscal del estado es decir el estado no se puede hacer cargo de la salud de la educación no puede administrar recursos y no solamente no puede administrar recursos sino que no puede dirigir hacia donde los recursos por tanto implicaba por otro lado la preeminencia del capital privado en la asignación de recursos un cambio no vale el estado solamente se va a dedicar al control hegemónico y político del territorio la población y fundamentalmente el hecho de la seguridad y dejará en manos del capital privado todo lo que significa asignación de recursos es decir cambió las reglas del juego eso se llamó proceso de desregularización o sea no es un problema meramente técnico que me cuesta cuando escucho aceptarlo es un problema político que cambiaba de sitio la política la política con su centralidad lo que hacía era mantener en términos de las élites económicas su límite es decir no se puede hacer todo ni siquiera en el capitalismo keynesiano de la noche a la mañana surge otro capitalismo capitalismo construido a través de la economía de mercado no solamente descentraliza sino que desregulariza para cambiar el sitio de la política es decir el principio de hipótesis política cambia la centralidad ya no va a ser la política como acción de creación de ciudadana sino que lo que va a pasar es que la política se transforma en gestión y para eso empiezan las teorías de la gobernabilidad y las teorías de la gobernanza miren que bonito y eso implica por tanto una posesión en el mundo una articulación que lleva entre otras cosas a replantearse la izquierda y evidentemente la derecha construye la agenda para que la izquierda discuta entonces la izquierda empieza a discutir sobre la marcha de lo que la derecha le dice si ustedes quieren que debe discutir y empezamos a discutir fundamentalmente si la izquierda es más izquierda si la izquierda es menos izquierda cuánto de izquierda hay cuánta responsabilidad debe tener uno u otro si izquierda son los estalinistas o han dejado de serlo si la izquierda es la unión soviética si la izquierda ya no es la unión soviética porque lo que fue la invasión de Checolovatia Hungría y lo que significó etcétera etcétera Afganistán o lo que fuera implicaba por tanto rasgarse las vestiduras en esos debates más que estar discutiendo cómo el capitalismo estaba transformando las dinámicas del pensar y del actuar dentro de su propio criterio por lo tanto una vez que cambió las reglas y que pudo hacer esos cambios dejó libre cualquier tipo de cosas es decir ya la izquierda dejó de existir en el ámbito de que estaba vinculado a la agenda de la derecha por lo tanto no es la hegemonía el centro del tablero eso me van a perdonar a la derecha se la reflanfla porque el debate no está ahí es decir hay dos escenarios el escenario del espectáculo y el escenario del proceso de toma de decisiones que va por otro lado lamentable pero eso es lo que significó ese cambio de lo que mal llamado se llamó neoliberalismo que en el fondo es la refundación del orden la refundación neoligárquica del poder en el ámbito de una pérdida de los derechos ciudadanos de los derechos democráticos de los derechos civiles de los derechos laborales en conjunto lo que podríamos llamar para ir concluyendo la pérdida de centralidad de la política la política dejó de ser un debate central en el ámbito de la construcción de alternativas por eso ya no discutimos de alternativas sino de alternancias lo que hoy estamos discutiendo lo que se discute lamentablemente en términos de que si unos votan uno u otro es la alternancia es la buena gestión pero no la alternativa en el hecho de construcción de espacios de futuro es decir de un elemento distinto del que nos están diciendo perdón que el futuro está diseñado el futuro está diseñado no hay opciones de alternativas no hay opciones de cambio no hay opciones para la izquierda y por último o nos integramos en la dinámica del espectáculo o no se ganan unas elecciones desde el punto de vista de la gestión pero es lo mismo es decir ahí no está el problema voy terminando la pérdida de centralidad política vino acompañada también de la criminalización del pensamiento es decir pensar se transformó en delito pero el pensar y el pensar crítico también se transformó en un elemento que estaba ajeno a esa dinámica eso ha sido un proceso lento pero lo podemos ver ahora lo podemos ver no solamente en la ley mordaza en la ley del patadón de la puerta en el elemento de lo que significa detenciones por pensar distinto por creer de otra manera eso hace 30 años era impensable estoy solamente enunciando estos elementos porque claro en una charla o en un debate de 15 minutos no me daba tiempo más que para pensar los argumentos estoy planteando los argumentos en esta manera de tensión por tanto ¿cuál es la responsabilidad? pongo esos elementos que lo que es el debate ahora es recuperar si ustedes quieren la centralidad de la política es decir recuperar la ciudadanía política y recuperar la ciudadanía política es lo que hace fundamentalmente el hecho republicano al hecho republicano planteado de la izquierda es decir ¿por qué? porque es un espacio de realización de la emancipación y de los derechos eso es el republicano un espacio de realización de emancipación y de derechos es decir desde la revolución francesa hasta hoy el elemento republicano el problema es que la revolución dejó de ser un elemento de moda en el ámbito de las revoluciones burguesas cuando la revolución se convirtió en revolución proletaria cuando los revolucionarios no llevaban peluca cuando los revolucionarios no llevaban no estaban empolvados cuando los revolucionarios no el revolucionario del siglo XX antes de Lenin o antes de Trotsky o antes de los revolucionarios rusos fueron los revolucionarios mexicanos de la revolución mexicana fueron Villa y Zapata y fueron por tanto otro tipo de revolucionarios entonces la revolución obrera ya no estuvo nunca más de moda porque implicaba el concepto de explotación explicaba el concepto del bien articulado del ámbito de lo popular las luchas de la revolución no solamente eran las revoluciones anti-esclavistas de emancipación de la revolución burguesa sino que eran revoluciones proletarias y obreras y eran revoluciones de las clases populares y por tanto desde ese punto de vista ya eran mal vistas la revolución dejó de ser un factor en el cual la gente creyera como estuvo de moda la revolución se aplicó al derecho a la física a la química a la biología a las ciencias sociales a la política a todo la revolución estuvo de moda en el siglo XVIII y en el XIX pero cuando empezaron las revoluciones de los obreros las revoluciones populares la revolución dejó de estar de moda y fue por tanto un crimen se criminalizó la revolución y eso explicó también toda la dinámica de lo que tras la segunda guerra mundial llamamos el anticomunismo por tanto el republicanismo es un elemento de realización de la emancipación de derechos y se me permiten bajo tres criterios la acción colectiva es decir eso es lo que define el hecho republicano la acción colectiva como política común el hecho de lo común como un elemento reivindicado en el ámbito del interés general es decir el bien común como igualdad de oportunidades como equidad social y como calidad de vida es decir esos elementos del bien común en términos de mismas opciones en condiciones mínimas de bienestar a ser garantizado a sus ciudadanos independientemente de sus capacidades y un mínimo de acceso a los bienes públicos desde el ambiente hasta la cultura es lo que define el bien común por tanto la acción colectiva como política común la libertad como libertad de realización no como libertad entendida única y exclusivamente como libertad de expresión como esas libertades que se entienden en ese ámbito libertad de realización es la posibilidad de realizar lo que en el ámbito colectivo se piensa para poder tener el tercer elemento es decir la dignidad sin dignidad no hay posibilidad de construcción de derechos ni de emancipación por eso la revolución francesa no fue sino derechos del hombre y del ciudadano y que es por tanto la dignidad como emancipación respeto reciprocidad responsabilidad y de redistribución y eso nos lleva al casi último punto la acción ética esa acción ética de conciencia y de vivienda de viviencia perdón es lo que hace del republicanismo y de ese republicanismo ese espacio de realización eso es lo que está en cuestionamiento hoy y realmente la responsabilidad de la izquierda es recuperar el centro de la política como centralidad para buscar fundamentalmente la si ustedes quieren la reversión de un proceso que fue del ciudadano al consumidor para plantear de vuelta del consumidor al ciudadano y ese ciudadano tiene necesariamente que valorarse en el ámbito de los principios cuando estamos diciendo que ya no hay principios o cuando estamos diciendo que ya no hay ideología es al contrario hay una falta de principios con muchas ideologías la ideologización que se ha producido es lo que ha llevado entre otras cosas a la pérdida centralidad de la política hay un proceso por tanto de pérdida de principios con muchas ideologías por eso si a usted no le vale mis principios le presento a otros y si no hay que ser pragmáticos es decir hay que tener la capacidad para adecuarnos a lo que el sistema nos pide para que nosotros actuemos dentro del sistema por tanto el primer elemento y la primera relación entre izquierda y republicanismo es recuperar la centralidad de la política es decir recuperar ese espacio de creación de ciudadanía y segundo el espacio de la creación de la democracia radical como forma de un orden social sin explotación que es lo que definió las primeras revoluciones republicanas es decir el hecho republicano no solamente en términos de igualdad fraternidad no igualdad como el hecho de ese bien común articulado en la centralidad de la política y entenderlo también como ese factor de construcción del espacio colectivo y ese espacio colectivo también en el ámbito de la transformación social no es extraño que la revolución francesa como elemento primero republicano terminar y con esto a cabo en las famosas luchas en américa latina contra la esclavitud y en el ámbito fundamentalmente con la emancipación por tanto tenemos recuperar el criterio de la emancipación política tanto como emancipación mental como diría salvador allende no grado 33 de la masonería no estoy en un sitio que a lo mejor se puede entender lo que estoy diciendo y que por lo tanto bajo ese criterio también entendemos que la emancipación no solamente es política en términos de la coyuntura sino también es mental y la recuperación del hecho teórico es lo que nos hará posible en definitiva construir un republicanismo de izquierda que es el único que existe en ese ámbito y por otra parte en ese ámbito recuperar la propia dignidad que hoy lamentablemente aunque no esté perdida la hemos dejado olvidado en muchos casos en beneficio de una acción pragmática de que lo que es importante es ganar y no tener en algunos sentidos dignidad y yo creo que sin dignidad y sin principio no se puede ser ni izquierda ni republicana muchas gracias aplausos 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 aplausos